Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de mi primer curso presencial, curso, taller, workshop, llamarle como queráis. Y es que sí, tocaba decidirse, lo hago, no lo hago, me lanzo, no me lanzo y al final, pues me he lanzado. Hace unos días ya hice un directo en el canal hablando sobre esto, pero este vídeo pretende ser más concreto, conciso y ordenadito. Así que si os apetece venir a finales de septiembre conmigo a ver un par de faros espectaculares, continuar viendo este vídeo. Bueno, pues empezamos. Llegar a la información del taller es muy fácil. Vais a fotografiando faros.com y os lo vais a encontrar en portada. Y si no, vais directamente a fotografiando faros.com barra talleres. Y si vengo aquí a talleres, pues solo aparece uno, porque de momento solo hay este. Vamos a ver info y lo que voy a hacer en este vídeo, para que no se haga muy largo y no irme yo por los cerros de Úbeda, es seguir el guión que me marca la propia página de información. He intentado que la cantidad de información sea amplia, pero no abrumadora y sobre todo que sea clara. Venga, ¿cuándo es el taller? Pues el taller es el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Como veis aquí ya tenéis un botón para apuntaros, pero os recomiendo y de hecho os lo recuerdo aquí que leáis toda la información. Lo más básico, la duración y el precio. Y las localizaciones, claro. El taller se va a celebrar el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Son dos sesiones, ¿vale? Una de amanecer y otra de atardecer. Y vamos a visitar el faro de Cabo Vilán y el faro de Punta Nariga. El precio, 195 euros iba incluido. ¿Y qué más es importante también? Pues que necesito dos participantes como mínimo y que pueden ser como máximo cinco. Será apto para todos los niveles fotográficos y los desplazamientos se producirán en los vehículos de los participantes. Después, al final, hay unas condiciones generales mucho más detalladas que también las vamos a ver, aunque sea un poco reiterativo, y ahí creo que se van a resolver muchas posibles dudas. ¿A quién me ha dirigido? Bueno, pues obviamente a apasionados de la fotografía. Tanto gente más experta como menos experta. Y aquí explico que lo del máximo de cinco personas es porque quiero atender a todo el mundo bien. Y es un taller que voy a manejar yo solo. Así que quería una cifra de participantes, pues manejable, valga la redundancia. Las localizaciones, bueno, son dos faros absolutamente espectaculares. En fin, ¿qué voy a decir yo? Pero es que es verdad. Estos dos sitios son de lo más bestia que nos podemos encontrar en la costa gallega. En fin, Punta Nariga yo creo que quien me siga lo habrá visto bastante en vídeos, en procesados y también mucho en los cursos. Hay un par de cursos a la venta aquí en esta web en los que este faro tiene mucho protagonismo. Y el faro de Cabo Vilán también lo habéis visto en el canal de YouTube. Incluso hay una especie de videoblog medio raro, pero este no sale en ninguno de los cursos. Una particularidad que tiene Cabo Vilán es que es un faro que aparte de lo bonito y espectacular que es, tanto el faro como el sitio, que es increíble, es que tiene un trasfondo brutal. Habrá gente que le importe más el trasfondo y habrá gente que le importe menos el trasfondo. Pero caray, que está rodeado de historias, en fin, un montón de cosas que ya os iré contando. Como digo aquí, se trata de una de las localizaciones más evocadoras de toda la costa gallega y un lugar que vale la pena visitar más allá de lo meramente fotográfico. Bueno, continuo. Más info importante así en plan sintético. El equipo recomendable. En fin, lo obvio. Cámara de objetivos intercambiables, objetivos, filtros, trípode... Lo pongo un poco porque hay que ponerlo, pero creo que todos sabemos lo que hace falta llevar. Sí que cabe decir que realmente si alguien quiere ir con el móvil puede ir con el móvil o con una compacta avanzada o con lo que se quiera. Pero bueno, que recomiendo que al menos se vaya con una cámara que permita ajustes manuales. Dificultad física, que esto también puede ser algo importante para alguna gente. Como digo aquí, las localizaciones del taller requieren andar poco y no son especialmente complejas, pero sí que hay que tener en cuenta que en lugares concretos nos encontraremos suelos con rocas y piedras, algo de matorral y se ha llovido recientemente, pues barro. A ver, si alguien está pensando en venir y tiene dudas por un tema físico porque tiene alguna dificultad para caminar o lo que sea, que hable conmigo y le comento más detalladamente todo esto. Ropa y otros. En fin, una obviedad más, pero había que ponerlo también. En resumen, no hace falta nada especial. Ropa tipo trekking y bueno, sí que hay un par de recomendaciones importantes. Que se lleven botas que sujeten el tobillo. Esto no es 100% necesario, pero yo siempre, siempre, siempre lo recomiendo y lo recomendaré. Y por supuesto, tratándose de Galicia, llevar chubasquero. Además, el chubasquero puede servir para cortar el viento, más allá de que llueva o no llueva. A ver, ¿qué incluye y qué no incluye? Pues incluye sesiones fotográficas acompañadas y asesoramiento fotográfico, es decir, las salidas. Y apunto que van a ser sesiones eminentemente prácticas, obviamente son sobre el terreno, aunque en ciertos momentos podrán aportarse breves dosis teóricas. ¿Y qué no incluye? Pues bueno, no incluye lo que no suelen incluir este tipo de talleres, salvo que haya una agencia de viajes de por medio. Como yo no soy agencia de viajes, aunque he trabajado bastante tiempo en el sector del turismo, este taller no incluye alojamiento, comida, bebida, transporte, etcétera, etcétera. Eso sí, por supuesto, aunque yo no gestione nada directamente, si alguien me quiere preguntar por hoteles, etcétera, me puede preguntar. Programa del taller. Bueno, estos horarios son aproximados. Y a medida que se aproxime la fecha y hablemos, probablemente crearé un grupo de WhatsApp, pues puede que sufran alguna pequeña matización. Pero básicamente, para que tengáis una orientación, el sábado quedaremos después de comer, a las 4 de la tarde. Sobre las 4 y 20 saldremos hacia la localización. A las 5 estaremos ya allí. Todo esto está puesto con bastante margen, ¿eh? Y estaremos allí hasta las 8 y media, 9. El atardecer es a las 8 y cuarto. Entonces creo que es un margen que está bien. Yo personalmente no tengo inconveniente en que estemos más tiempo. Pero bueno, hay una serie de cuestiones logísticas como cenar, etcétera, que hay que tener en cuenta. Galería de las localizaciones. Os la voy a enseñar. Aquí tenemos Cabo Vilán, quizás la mejor foto que he sacado allí. Y se puede apreciar que es un sitio de la leche, pero de la leche, de verdad. Por aquí tenemos Punta Nariga. Esta foto sale en uno de mis cursos. Quiero decir que se procesa en uno de mis cursos. Esta foto se procesa en otro de mis cursos. Punta Nariga es precioso también. En estas fotos se puede ver bastante bien el tipo de terreno por el que nos vamos a mover. A ver, no es moverse por una alameda de una ciudad, pero vaya que no son sitios demasiado complejos. Hay que tener unas precauciones básicas. Eso siempre. Aquí otra de Cabo Vilán desde otra perspectiva muy diferente y otra de Punta Nariga. Se puede apreciar que son sitios donde se puede jugar mucho con la composición. Yo ya sabéis que soy un tío muy de objetivo estándar, pero realmente en estos sitios se puede emplear todo lo que vaya de 12 a 200 milímetros en full frame. Así que oye, no os traigáis el 500 milímetros. Al menos no específicamente para las sesiones del taller, pero sí que vale la pena traer varios objetivos si se tienen y se usan. Y ahora el tocho, el rollo que yo aquí he intentado que no sea muy rollo. Inscripción y reserva de plazas os lo voy a explicar al final. Así que saltamos a condiciones meteorológicas. Porque, en fin, siendo donde es el taller, esto es bastante importante. Aunque que conste que normalmente, a finales de septiembre y principios de octubre, en Galicia no suele hacer muy mal tiempo. O desde luego, no tan malo como la gente de fuera suele pensar. Bueno, lo primero y más importante. El taller se celebrará salvo que las condiciones sean horriblemente malas o peligrosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si caen chaparroncetes de vez en cuando vamos a celebrar el taller igual. Si las condiciones no son idóneas, el programa del taller puede sufrir alteraciones en cuanto a localizaciones. A ver, esto será un último recurso, pero yo conozco más localizaciones en la zona y lo tendré organizado de manera que, si es necesario, podamos movernos, etcétera, etcétera. Lo típico en estos casos. Lo dicho, la cancelación por las circunstancias meteorológicas es la última opción. Pero, si se produjese, las opciones son las siguientes. Realizar el taller en otras fechas. Intercambiar total o parcialmente el valor del taller por otros productos o servicios. O bien, la devolución total del importe. Creo que se entiende. Que si hay que cancelarlo por fuerza mayor, por tema meteorológico, si queréis el dinero de vuelta, yo os lo doy. Y si no, siempre vais a tener la opción de gastaros ese dinero en cursos. En veniros a un one-to-one conmigo en otra fecha. O programar un one-to-one online o lo que sea. Cualquiera de los servicios, cursos, etcétera, que tengo. Aclaro, que siempre hay que aclarar todo bien, que yo no me hago responsable de los gastos por ir al taller. Quiero decir, que si vas al taller y al final no lo podemos celebrar, yo no te puedo compensar esos gastos de haberte desplazado. Y luego, más allá de las cancelaciones por las condiciones meteorológicas, las cancelaciones de otro tipo. Si la cancelación se produjese por mi parte, por alguna causa de fuerza mayor, obviamente, se ofrecerán alternativas de fechas, intercambios de servicios, bueno, más o menos lo mismo que antes. Y si no es posible, es decir, el cliente no quiere o no puede, se devolverá el importe total, obviamente. Y si la cancelación se produce por parte del cliente, aquí hay varios casos. Si se produce hasta 31 días antes, se devolverá el importe total de lo que se haya pagado. Si se produce entre 30 y 15 días antes de la celebración del taller, se cobrará el 10% del valor del taller, es decir, 19.50. Y por último, si la cancelación se produce dentro de los últimos 14 días, se cobrará el 30% del valor del taller. Creo que las condiciones están muy claras y son muy razonables. Aquí veis que en ningún caso yo me voy a quedar con el 100% del dinero si no venís al taller. Servicios incluidos, ya lo mencionamos antes. Las sesiones fotográficas. Servicios no incluidos, pues eso, alojamiento, comidas, transportes y todos aquellos conceptos que no figuren expresamente incluidos. Aquí aclaro lo de que no puedo gestionar por temas legales, el alojamiento, etc. Obviamente, lo de los servicios que no están expresamente incluidos nos entendemos, porque obviamente cosas que puedan surgir yo os voy a echar una mano, ¿vale? Número mínimo de participantes. Dos. Necesito dos personas como mínimo para que esto sea viable. Y si tuviera sentido común seguramente pondría tres, pero es que tengo de verdad muchas ganas de celebrarlo. Si sucede que solo se apunta una persona, obviamente se le devuelve el dinero. Equipo recomendado, en fin, no voy a incidir sobre lo mismo, ya lo volvamos antes. Desplazamientos también, daños o pérdidas de material. Creo que sobra decir que yo no me hago responsable si se te cae la cámara por los acantilados. Condiciones físicas, insisto una vez más, si tienes dudas por lo que sea, por tus circunstancias particulares, habla conmigo y lo vemos más al detalle. Y una vez más el programa del taller y es curioso que me ha pasado lo mismo que el otro día en el directo. Antes empecé con él y luego se me fue el santo al cielo. Qué raro que a mí me pase eso. Así que ahora tengo una segunda oportunidad estupenda y os lo voy a decir. Sábado, sobre las 4, nos reunimos sobre las 4 y 20, más o menos, porque siempre puede haber alguien que llegue tarde y además hay que saludarse y esas cosas, salimos hacia la localización. A las 7 deberíamos estar más que de sobra en la localización. Y a las 8 y media, 9, acabamos, salvo que nos pongamos muy animados. Y el domingo, que es lo que me comí antes, nos levantamos antes del amanecer y vamos a la localización a hacer fotos de amanecer. De amanecer y, por supuesto, un poco más. Pero como la mañana tiene unas cuantas horas, cuando se acabe la luz buena, pues podemos dedicarnos a aprovechar esas últimas horas para otra cosa, que es básicamente ver otros lugares interesantes fotográficamente en la zona. Y así os lleváis algo más aquí en el archivo de recuerdos de vuestra cabeza. Luego a las 12 y media, una, se da por finalizado el taller. Y nada, las comidas, ya lo he dicho tres o cuatro veces, no están incluidas. Pero si nos animamos a comer juntos, pues comemos juntos. Y ahora sí, os voy a explicar cómo inscribirse. En vez de darle aquí al botón, me voy a volver aquí arriba porque creo que lo explico bastante bien en este punto. Para inscribirse en el taller, debes comprar el producto que he creado al efecto. Ahora os lo enseñaré. Puedes pagar ya el importe total o hacer un depósito del 30% del valor del taller. ¿Por qué? Bueno, pues para daros un poco de confianza y también porque puede haber gente que le venga bien pagarlo en dos plazos. Ahora veréis que en la ficha del producto se puede escoger pagar el 30% o pagar ya todo. Realmente a efectos de reserva no importa. Es decir, si yo te tengo que devolver el dinero, te lo voy a devolver igual me hayas pagado el 100% o me hayas pagado el 30%. Y si se dan las circunstancias para que yo me quede el 10%, pues eso, yo solo me quedaría el 10%. La diferencia que sí hay, claro, es que si pagas el 30%, el 70% restante lo tienes que pagar antes del taller. Y en concreto aquí lo pongo. Una vez hecha la reserva, se te confirmará por email y deberás pagar el importe restante, en caso de que hayas optado por el pago inicial del 30%, antes de llegar a los 14 días anteriores a la celebración del taller. Si no es así, la reserva se considerará cancelada y se aplicarán las condiciones de cancelación. Te llegarán emails automatizados, pero luego yo te enviaré un mail manual para darte datos concretos. En fin, cuando se aproxime la fecha, obviamente iremos hablando, os iré dando información, indicaciones, surgirán dudas, las resolveré... Lo típico, vaya. Ahora vamos a ver ese producto que hay que comprar para inscribirse en el taller. Y a ese producto se accede desde este enlace, desde el botoncito que estaba al principio en la página de información o desde el botonzote que he puesto aquí abajo. No se accede por la tienda, ¿eh? Bueno, de momento no se accede por la tienda, no descarto poner ahí también el taller a la venta. Pero en principio hay que entrar por aquí, por la página de información. Le doy aquí a no inscribirme... Y aquí está. En la descripción del producto no he vuelto a poner todo. Sí que he puesto que, por favor, quien esté viendo esto, que lea la página de información del taller. Y bueno, las condiciones generales sí que están. Esto es un producto online para comprar como cualquier otra cosa que compráis en mi web. La única diferencia es que por defecto está seleccionado pagar importe total, es decir, los 195 euros, pero podéis seleccionar pagar depósito. Y si se le da a ver detalles, pues se despliegan las mismas condiciones que ya hemos visto. Se paga primero el depósito, luego recibirás un mail o varios automatizados para que pagues antes del 16 del 9. El pago no tiene por qué hacerse el 16 del 9. Lo puedes hacer al día siguiente de haber pagado el depósito, si quieres. Aparte de que yo os pase el enlace de pago, también se puede desde la propia web. Y bueno, es repetir lo mismo que se pone en las condiciones generales. Aquí se detalla que el total de pagos son 195 euros y el depósito son 58,50. Así que después el importe restante que quedaría por pagar son 136,50. Y nada más. Hasta aquí. Yo creo que la información es muy clarita, pero obviamente estoy aquí para resolver cualquier duda que tengáis. Para dudas, en la página de información abajo de todo hay un formulario de contacto. Podéis escribirme a info arroba fotografiando faros punto com o podéis entrar al grupo de telegram. En fin, hay canales diversos. Así que hasta aquí este vídeo. Espero que os haya interesado, que os llame la atención y ojalá que podáis venir. Por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.